Hola, muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a jugar a este juego llamado Slendytubes 3 Como podéis ver O veréis El título es una demo, ¿vale? Así que nada, vamos a probarla y a ver qué tal es Sobre antes de ir a de miedo me asusten las cosas O no, o no Oye, lo mismo, hay una Suerte tremenda y no me asusto Pero vamos a verlo Muy bien, está en castellano Como habéis podido ver, en beta Y es la campaña del juego Primera campaña De un juego de Slendytubes Venga, campaña Y a ver qué tal A ver Si esto me sorprende Oye, oye Un día En Teletubilandia Bien, el traductor soy más experto Soy genial Está hecho por The Works Mi puta idea La, la Po Slendytubes 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 Menuda Pasada Madre mía Que nos vamos a geniar aquí Es que me lo huelo, tío Yo No Teletubes No Teletubes Were harmed In the making of this game O sea Ningún puto Teletubi Fue jodido En este juego Excepto Deepsea que sufrió Vale Yo que no entiendo Me han dicho que está en castellano Y sale en inglés Ah, bueno Por lo menos eso está Vale Se mueven Ah, mira Con las flechas también puedes Correr Con el shift O sea, como Corre el cabrón ¡Y qué feo! Mira qué feo Que ese hijo puta ¡Qué feo! Po Po volvió ¡Hurra! Y tú le dices ¡Hola Tinky cabrón! ¡Fuera mi camino! ¡Hijo de puta! Po No seas tan rudo Acostúmbrate Le dice el puto Este Está ofendido Lo voy a ofender a todos Lo ofendo a todos Y ya está A ver Tú dime algo Desgraciado Oye Tú ¡Dimargo! ¡Dimargo! Ah, vale Que tengo que hablar contigo Con el puto este Pero Mira, esto es un puto Bug del Jodido juego Lo que sea ¡Hola a todos! Suspiro ¡Adiós! ¡Adiós! Tengo que patear la pelota Patear la pelota Desgraciado ¡Pumba! ¡Dios! Ha tomado por culo La pelota A ver Tinky Winky Cabrón ¡Eres mi mejor amigo! ¡Eres mi mejor amigo! Entrar en casa ¡Pipi ¡Pipi Lala! ¡Polla! ¡Pa' tu boca! ¡Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Quiero una mierda De estas! ¡Máquinate Tuía de papillas No hay energía Eh, no me deja salir Cabrón Ya Coño Hay que ir a la puta fuente De energía Y está el puto Desgraciado allí La energía ahora está encendida ¡Hora de hacer un estudio de papillas! Vamos a hacer un estudio de papillas Este paso de mierda seguramente me lo saltaré Porque va a ser un coñazo dárselas a todos ¡Oh! ¡La máquina se rompió de nuevo! ¡Supongo que mejor la arreglo! ¡Por favor, apúrate! ¡Tengo tanta hambre! Voy a traer la caja de reventa ¡Ve a traerla, hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Traer la puta caja! ¡Venga! ¡El señor Poe es un manitas! ¡Ah! ¡Eso también va a estar! ¡Ya lo hiciste! ¡Túbibapilla! ¿Podrías, por favor, hacernos las túbibapillas y arrasarlas a cada uno de nosotros? ¡Tenemos hambre! ¡Qué hijo de puta! Sí, claro, supongo que haré una para mí cuando haya hecho suficiente para ustedes ¡Qué hijos de puta! Nos vemos ahora cuando les dé todo a estos cabrones Bueno, gente, aquí estoy de vuelta que le he dado a la papilla es de mierda y voy a insultar, cabrón ¡Madura Lala! ¡No quiero escucharlo! ¡Ahora cállate y come! ¡Lala tiene miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal! A ver... Voy a hacer mi túbibapilla que a mí quiere que vierais esto O sea, es como mierda, ¿no? Es... Que se escucha así como si fuera una puta mierda Ahora hacer una túbibapilla Mira, no se escuchaba, tío Es que... O después os lo enseño Pero es una puta mierda Es puta mierda A ver, ¿qué pasa aquí? Parecen zombies, tío A ver... No puedo dormir Ojos abiertitos ¿Qué sucede, güey? ¿Tuviste una pesadillota? A ver... Oh, se ha levantado Dipsy, creo que es, ¿no? El lila El lila este, feo No, no me ha dado miedo, tío No me ha dado miedo No me ha dado nada de miedo Me lo esperaba Sinceramente me lo esperaba O sea, fíjate tú El miedo que me ha dado ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Venga, cabrón ¡Rompiste la máquina! Tinky Winky No habla Espera, ¿dónde vas? Pues no me da absolutamente Nada de miedo, tío Los dos sí me dijeron, cabez Despertar a los demás, venga Chicos, desperdense Tinky Winky Rompió la máquina Y tuve a pellejo ¡Se fue! ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, voy a buscar Una linterna de la mesa de trabajo Y me lo voy a dar en un minuto Mentiroso Sigan ustedes, chicos Y esperen aquí En caso de... Vale, tengo que ir a buscar La linternita, ¿no? Que estaba aquí Y aquí está la linternita Y entonces tenemos que ir a buscar al puñetero Míralo Esto es puro Slender Ok, hora de encontrar a Tinky Winky Winky Vamos a buscar a Tinky Winky Vale En verdad no veo una puta mierda Con la linterna esta Pero da igual Si es que en verdad No vale de nada No vale de puta nada Hostia, hostia Oh, sí, sí Se ha venido Se ha venido conmigo Un puto Teletubi Vaya Tiene los cojones cuadrados Vale, solo se está moviendo Andando normal Vale, no hace nada No hace nada Tú sigue andando Sigue andando Y primero que se coma al otro Dizzy Dizzy era Dizzy Y yo soy el Teletubi más bebé Y el que es un poco afeminado Creo que es O sea, genial A ver ¿Qué pasa aquí? Tinky Winky ¿Estás por aquí? A ver Encuéntalo, coño Encuéntalo Supongo que debería buscar alrededor Me cago en la puta que tengo Me jodas que tengo que buscarlo yo Me jodas que tengo que buscarlo yo Hostia Qué oscuro está Eh, pues no veo nada, eh Es en plan No ves nada No veo nada No ¿Cuál es el puto camino? Está alrededor Mira Una putelupipapilla De estas De tu pipapilla Hay que mirarla Tu pipapilla ¿Cómo yo que es aquí? ¿Cómo yo? Tinky Winky No puede estar aquí Supongo que mejor Reviso el lago Vale Había que hacer eso Había que mirar La pupipapilla Esa Haztele pupipapilla Vale Tú me dirás Seguro que está aquí el cabrón Hostia, qué miedo Bueno, al menos ahora llevo esto Mira Ahora Ahora eres feo, ¿no? Pero ahora eres menos feo Por lo menos tienes ahí La luz Laguito Laguito O sea Es súper Lineal Rectal Sí Rectal Mira Tinky Winky Coño ¿Qué le pasó a Lala? Pues que te la has cargado Estás bien Pau Ay, Dios Puto Vale, vale, vale 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 Yo no sé cómo me he cagado Me está persiguiendo Mejor llego a la casa rápido Vale Dale duro Dale duro Salga corriendo Salga corriendo Andale, wey Córrale Córrale Aaaaaa Puto po Me ha matado el puto Epo Venga, vamos a hacer otro intento Pues nada Ahí vamos a hacer otro intento Vamos a ello Vamos a intentar Salvar el culo Por favor, corre Corre por tu vida Corre por tu vida Ay, Dios Que está por ahí Que está por ahí Que está por ahí Como antes Cabrón Cabrón Seguro que me aparece así de la nada otra vez El puto Corre Corre por tu vida Pau 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 Corre 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 Vamos Vamos Tú puedes No mira atrás ni de coña Ni de coña mira atrás Tírale, tírale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre enano Corre enano Corre enano Corre una puta vez Y salva el culo En serio No veo No veo la tubicasa ya No veo la tubicasa No veo la tubicasa ¿Dónde estás tubicasa? Coño Si que está lejos la puta casa, eh Y el bicho este lo corre Mira que estoy llegando ya Tengo que llegar Tengo que llegar Salva Te Salva Te Corre ahí No, no Vale, no Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me he ido de lado Y de lado Y no tenía que ir de lado Coño Tírale, tírale Vamos Vamos Tú a la casa Ahí está A la casa adentro Tú a la casa adentro Hostia Han matado al verde Sin cabeza Sin cabeza Ay, di cabrón este No No lo hagas No lo hagas Me cago en... No, le he cagado Venga gente Que esta es la buena Esta es la buena Venga Esta es la buena Venga Que yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Vosotros lo sabéis Vosotros lo sabéis Y yo lo sé Esta es la buena Esta es la buena Vamos 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 Po Po Salva el culo Po Po Vamos po Como corre cabrón Como corre Madre mía Si, si Es un velocista Que hostia O da una puta Voltereta Madre mía Abajo Ay, le he dado Pero para que miras No mires Para que miras Tonto Vamos Vamos Sálvate Yo no sé Donde coño va a ir Hostia Está el muerto de antes Uh Uh Uh, no No es el muerto Vale Oh, Dios Ay, Dios Dios, que me pilla Casi, casi me pilla Vamos Sálvate Vamos, joder Que tensión Que me cae la cabeza Que me cae la cabeza Dios Pero, pero Que esto Que es el fin del mundo Que es el mundo del fin Del país de los Teletubbies De mierda estos Vamos 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 ¿Dónde coño Corro ahora? No, ya Mierda El Teletubbies 3 Muy pronto De la gestación del idioma Doge ¿Tenéis el juego Para lesionar ese idioma? ¿Pero qué coño Era eso? Para continuar Y nada Esto ha sido La demo De El Teletubbies 3 Espero que os haya gustado Soy Zenix Podéis darle like Comentar y suscribiros Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego Y gracias por verlo